Hablaremos hoy, una vez más, pero con nuevos datos, de Melampo, el nieto de Creteo, conocido como el hombre de los pies negros, no otra cosa quiere decir Melampo. Melam es negro, melancolía es bilis negra, y Melampio es algo que no les puedo decir, pero que ya se imaginarán ustedes. Las razones de esta característica, digo, la de tres negros, los pies, eran las siguientes. Cuando Melampo era niño, su madre, Idómene, lo había colocado a la sombra, pero inadvertidamente había dejado los pies de su hijo al sol, y desde luego le quedaron negros para siempre. Se le quemó de parejo, se le quemó, y ya no volvió a blanquearse en esa región de su anatomía. Melampo fue el primer mortal al que se le concedieron poderes proféticos. Había encontrado, fue así, había encontrado una serpiente muerta, y piadoso, era un hombre muy piadoso, le tributó honores fúnebres a la serpiente muerta. Hay que ser muy piadoso para eso. Y un poco loco. Y, por cierto, fuera poco, le cuidó a las crías. Algo que no hacen ni los parientes. Agradecidas las crías de aquella serpiente homenajeada, purificaron los oídos de Melampo con sus lenguas, de modo tal que Melampo pudo desde entonces comprender el lenguaje de todos los animales y adivinar el porvenir. ¿Qué le pasa al que ve purificados sus oídos por una serpiente o varias? Pues, empieza a comprender el lenguaje de los animales y adivinar el porvenir. Pero Melampo no fue solo adivino, fue también un hombre dotado de la virtud de purificar a los enfermos y devolverles la salud. Melampo era experto conocedor de hierbas mágicas y medicinales. Melampo fue, a su vez, el primer hombre que construyó templos a Dioniso, en Grecia, y el primero que rebajó el vino con agua. Esto lejos de ser un delito o una infracción, era más bien estrictamente legal en Grecia. Lo que estaba prohibido era tomar el vino puro. Y la pena por tomar vino puro era la muerte. En los imposios, que eran unas reuniones en las cuales se tomaba vino y se discutía, había un régimen de, creo que era un tercio de vino y dos tercios de agua. Claro, no estamos hablando de vino El Vasquito, que es un vino que se toma en la Argentina. Era un vino que había que ser muy hombre para tomarse. Se tomaba media copa de su vino y adiós mi plata. Bueno, Melampo tenía un hermano que se llamaba Biante. Juntos abandonaron una vez su patria para dirigirse hacia lo de Neleo, el tío de ellos, que vivía en la ciudad de Pilos, en Mesenia. Allí Biante se enamoró de Pero, la hija de Neleo, se llamaba Pero, que era una joven adversativa. Y quiso casarse con ella. Sin embargo, Neleo, el viejo, no quiso consentir la boda, a menos que Biante aportase como regalo los rebaños de un tal fílaco. Le dijo, mirá, yo no te voy a dejar casar con mi hija si es que no me aporta, como regalo de casorio, los rebaños de fílaco. Bueno, ¿cómo hago? Habrá preguntado Biante para traer esos rebaños que son de fílaco. Pues róbaselos. El caso es que estos rebaños eran difíciles de robar, porque estaban poderosamente guardados por un perro que nunca dormía, y al que no podía acercarse nadie sin salir lastimado, o incluso muerto. Como Biante no podía apoderarse de las reces por sí solo, pidió a su hermano Melampo que lo ayudara. Mirá, me quiero casar con una dama, pero... Pero su padre... Pero su padre me pide que le afane, que le robe los rebaños a fílaco. Así que ayúdame. Y Melampo aceptó el pedido y le dijo que conseguiría los rebaños, pero que sería sorprendido en la captura. Porque para eso era adivino. Adivinó lo que iba a pasar. Dice, yo te voy a ayudar, pero me van a agarrar. Va a venir la cara, me van a agarrar, pero quedate tranquilo, que al cabo de un año de cárcel, que yo voy a padecer, que será... Tomalo como regalo de casamiento. Las reces serán tuyas. ¿Cómo van a ser mías? Y nos va a agarrar la cara. Bueno, vos dice, quédate tranquilo. Mi ante estaba desesperado de amor, imagínese, ya veo, claro. Y le dijo al hermano que lo ayudara igual. Dice, más allá, me encanta, me apresa, ¿qué me importa? Melampo visitó entonces los establos de fílaco en plena noche y efectivamente, cuando puso la mano en una vaca, discúlpeme, el perro lo mordió y fílaco, que estaba durmiendo, lo llevó a la cárcel. Y eso era lo que esperaba Melampo. Mientras estaba preso, preso, Melampo oyó decir que lo iban a vender como esclavo. Dice, lo van a vender como esclavo, este tipo, dice, uh, pero, como era divino, él supo que no lo iban a vender como esclavo. La noche antes de que se cumpliera el año de encierro, Melampo escuchó conversar a dos gusanos. Recuérdese que entendía el lenguaje de los animales. Sí, señor. Incluso el de los gusanos. Es uno de los más difíciles, probablemente. Sí. Eran dos gusanos de la madera, dos termites, que roían, este, el maderamen de la habitación en la que permanecía en la silla. Suspirando, uno de los dos gusanos preguntó, ¿cuántos días de roer nos quedan todavía, hermano? El otro gusano, con la boca llena de acerrín, contestó, vamos bien, la viga se caerá mañana al amanecer, siempre y cuando nos sigamos perdiendo el tiempo en conversaciones banales. Melampo entonces llamó a los carceleros y le señaló el inminente derrumbe. Le dijo, mire, no me pregunten cómo, pero yo sé que esta celda se va a caer mañana a la mañana. Los guardias accedieron a cambiarlo de celda y cuando la caída del techo efectivamente se produjo, divulgaron los poderes mágicos de Melampo. Dijeron, mire este tipo, qué sé yo, nos dijo que se iba a caer a la celda y se cayó, parece mentira. Estos rumores llegaron hasta Filaco. ¿Filaco? Sí, un tipo que dijo que se va a caer mañana a la celda y se casó. Parece mentira, parece mentira. Ahora bien, Filaco tenía un hijo que era impotente y se le ocurrió llamar a Melampo para ver si lo podía curar. Le ofreció a Melampo la libertad y los rebaños que él no había podido robarle si libraba a su hijo de sus desagradables inconvenientes. Por suerte, Melampo había oído una tarde una conversación entre dos buitres que le revelaron cómo curar a Ificlo. Y su novio se llora es impotente, es impotente. La cura consistía en chuparse la herrumbre de un cuchillo y uno salió a fenómeno. Un cuchillo inmediatamente cuidado que viene gente como recompensa como recompensa ante tanta maravilla Filaco le dio a Melampo los rebaños codiciados que fueron conducidos a pilos de meseña y entonces Neleo el papá de Pero satisfecho otorgó aviante la mano de la hermosa Pero. Melampo siguió aprendiendo de los de los sabios animales y aprovechando esa sabiduría para hacer curas prodigiosas. Si ni más lejos curó a las hijas del rey de Argos quienes se creían vacas. Según algunos no sin cierta razón. el caso es que estas muchachas andaban por el campo mugiendo pastando y haciéndose ordeñar. Melampo se presentó en el hogar del rey Preto y se ofreció para curarlas a condición de que Preto le pagara con una tercera parte del reino. Preto dijo que el precio era demasiado alto y Melampo se retiró y la locura de las hijas de Preto se contagió entonces a las mujeres argivas a todas las mujeres de Argos. Muchas de ellas empezaron a matar a sus hijos abandonaban sus hogares o se iban enloquecidas a unirse a las tres hijas de Preto así que los caminos dejaron de ser seguros estaban llenos de mujeres que se creían vacas. Ante tal situación caminera Preto llamó urgentemente a Melampo diciendo que aceptaba sus condiciones te doy nomás la tercera parte del reino pero Melampo dijo que por haberse extendido más la enfermedad sus honorarios ahora eran más altos pidió un tercio del reino para él y otro tercio para su hermano viante y Preto accedió. La 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 sin su hija se llora se crea una vaca se crea una vaca La 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 y la 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 y la 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 y la 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 Y de alta la azul Dame la guataca Y enseguida se la saca Melán por el oscuro Recibió como pago un tercio del reino para sí Y otro para su hermano obviante Además se casó con una de estas chicas Y viante también se casó con otra Porque aquella doncella hija del reino Leo Pedro Tuve la precaución de morirse Le murió y entonces ya que estaba Se casó con una de estas ex vacas La tercera de las chicas Antes de verse sobrando en este relato aquí en Barcelona También murió Al lingüista actual le costará creer que los animales Tengan un lenguaje Y más todavía que los humanos puedan entenderlo Yo me atrevo a llevar más lejos ese descreimiento Me parece imposible entender los lenguajes de los hombres Creo que nadie entiende a nadie Que todos oímos algo distinto de lo que nos dicen Y que ahora mismo Cuando digo que nadie escucha exactamente lo que decimos Los que me oyen habrán entendido algo bien distinto de lo que dije Estamos condenados A no entendernos jamás Esta es la historia de Melampo El que fue preso El que estuvo a punto de ser vendido como esclavo El que entendía el lenguaje de los animales El que curaba a los hijos impotentes de Íficlo Del rey Preto Y eso Claro, el rey ¿Cuál era el rey del hijo impotente? Preto el de las chicas Filaco 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 que era además el dueño de los rebanos Este ¿A quién quiere dedicar usted esta charla? Bueno En primer lugar a Pero Y mirá porque como no sabemos si lo quería Si no lo quería Esta cosa de que decidieran entre los hombres El destino de una mujer La pobrecita Sin pedirle opinión siquiera Voy a dedicárselo a ella Claro Y después un poquito a Melampo Por su aspecto piadoso y curativo Y no en otro sentido Porque jugaba con mucha ventaja No, claro El que entiende el lenguaje de los animales Tiene ventaja Y el profeta encima Encima profeta Así nos va Tiene razón, ¿no? Es horrible eso Que el novio y el padre Anden siguiendo el destino de la hija Sin preguntarle siquiera cuál te gusta más Exactamente Bueno, muy bien Hemos ido a la discoteca De Radio Olgarabía Para buscar un tema Sí Y como nos perdimos Y fuimos a dar al Parque Güell Somos un poco pajueranos aquí en Barcelona De instantes Queremos ir a un lugar y vamos a otro Este Vamos a escuchar un tango Que tiene que ver Con este carácter De esclavo que querían imponer a Melampo El tango se llama Esclavo Y a falta de un disco mejor Será la versión que yo mismo he hecho Hace algún tiempo Con el acompañamiento de Federico Misraji Y un quarteto de la guerra Adelante Esclavo que no se ziet